Esta campaña no está solamente dirigida a quienes pueden pedir alimentos, sino sobre todo a que la persona que tiene la obligación asuma este deber que tiene con la persona que se encuentra en condiciones desvalidas o que no puede ejercer por sí misma su sobrevivencia. En lo que va del año, la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Piura ha recibido 2.300 denuncias por pensión de alimentos, del cual el 80% incumple con la obligación alimentaria. Según la Directora Distrital de Acceso a la Justicia, Sadiq Aponte Coronado, este incremento ha ido a la par con el aumento de desempleo y la sobrepoblación en zonas rurales. Tenemos que entender una realidad. Tenemos una población incluso en extrema pobreza acá mismo en Piura. Ello genera que el incremento de población y el desempleo también sean índices que repercutan en este número. Entonces, la finalidad es ahorita que conozcan, que se enteren. Aponte Coronado resaltó que antes de iniciar una demanda, los agraviados deben acudir a un centro de conciliación gratuito del Ministerio de Justicia para llegar a un acuedro sobre el monto de los alimentos, tenencia, régimen de visitas, entre otros, evitando de esta manera recargar los procesos judiciales. Que tengan la posibilidad de acceder tanto a conciliación como demanda y seguramente que este número se va a incrementar. Pero no se va a incrementar solamente porque lo difundamos, sino además porque la persona toma la responsabilidad y asume el compromiso de ejercer un derecho y por la otra parte de cumplir con una obligación. Mencionó que durante la campaña de asesoramiento familiar se atendieron 3.000 denuncias entre los distritos de Piura, Chulucanas y Paita. Sin embargo, esperan que este número incremente con la responsabilidad y compromiso de ejercer un derecho y cumplir con una obligación. La exigencia de nuestros derechos parte por el desconocimiento. Entonces, conocidas las personas, teniendo todos los recursos legales, vamos a procurar darle a estas personas la posibilidad de acceder a la justicia, que en este caso es darle una pensión a quien no necesita. Si usted desea realizar una denuncia de pensión por alimentos, puede acercarse con su DNI, partida de nacimiento del menor, este 18 y 19 de julio en los módulos del Ministerio de Justicia, ubicados en el pasaje Luis Alberto Sánchez y Mercado de Piura para recibir asesoramiento por un especialista en la materia.